bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que hoy les voy a traer una partida que saqué hoy mismo en directo que estaba jugando el torneo solo cash cup de europa estaba jugando con 100 de ping y gané una partida así que espero que les guste mucho pero lo más importante de este vídeo es decirles que estoy haciendo un sorteo de con tres ganadores que el primer ganador se va a llegar la skin wonder ok que no mucho la tienen segundo ganador la skin iconic y el tercer ganador el pack inicial ok así que tienen muchas chances de ganar les voy a dejar el link para que puedan participar en la descripción ya digo todos los requisitos son obligatorios pero pero son muy pocos así que nada espero que participen suerte a todos y gracias a todos los que se pasen por ahí a ver si les parece participar así que eso nos vemos durante el vídeo espero que disfruten like y suscríbanse amigos chau bueno en 90 bueno 100 de ping y jugando de ah 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 No olvídese. No olvídese. No olvídese. No olvídese. No me lo puedo creer. Dale, dale, dale. El ping acá... Es lo único que importa en endgame. En endgame sí la voy a pasar mal. En un endgame bueno, boludo. ¿Sabes qué mal que la voy a pasar? Tener que construir tanto, boludo. Me van a garchar, boludo. Buenas tardes, Felipe, amigo. No. 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 ¿Qué pasa? Ok Gracias Kevin, amigo Gracias Joel también por las otras 10, hermano Quique, no sé si te agradecí, Quique Pero gracias, hermano, por las 50 Thank you, man Uh, ahí hay loot ¿En serio? ¿No queda nadie acá? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Alguien me explica qué es todo esto? Ah, ahí sí Vuelo del Chaco Time de mierda No me he acordado No me he acordado No me he acordado No me he acordado Este era un bot Hay que decirlo Vamos a errar esto Esto Ok Tamoguchi ¿Qué está? Rampage en el chat Gracias Gabriel Por las 50 estrellas Gracias Spinoza También por las 100 No pasa nada Spinoza Tranqui amigo ¿Qué onda? Crosito Ya Igual Me levanté Amigo Me levanté a la 1 de la mañana Boludo ¿Qué madrugar? 1 de la mañana Me levanté amigo En la mierda estoy No le hizo nada A esa granada ¿En serio? ¿Y se le pulleba A este brother? ¿Qué dicen ustedes? Así Pero con gana Y todo Creo que estoy haciendo cualquiera Creo que estoy haciendo cualquiera ¿Qué onda brother? ¿Todo bien? Ya Choto piola Choto piola bro Ya 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 No te preocupes No te preocupes Bro Voy a gastar estos misiles Acá bien rápido Así Muy rápido ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ay Dios mío No me la acordea así Hasta arriba Ok Entonces vamos a conectar acá un poquito Ok Si me disparás Voy para arriba Si me disparás Voy Amigo Ustedes vieron eso No le pegué con la trampa Guacho Le pegué con la trampa Guachín Vení para acá Guacho Dale Bigote de leche A vos te gasto todos los misiles Porque puedo Y porque quiero Guacho Así que cortatela Europa players Bro No sé Tiraba esos comentarios Como diciendo que en Europa Son malos What the fuck Alto pelotudo Taco Taco time Taco Taco Ahora tengo launch Para todo Guachín Que te pensaba Y ya me quedo acá Me quedo acá Tranquilo, tranquilo Ok, ok, ok Voy a agarrar esto así Right quick Tengo mucha bala, bro Tengo, tengo pa' tirar Tengo pa' tirar No te preocupes que tengo Tengo pa' tirar ¿Dónde mierda fue? Hay que ir a zona Ok Hay, viene la zona Ok Entonces hago esto bien rápido así Sin problema Oh, shit Y claro, y claro Ey, man Estoy jugando desde Man, encima que le hago el favor De jugar desde NA Si me matan fácil Me toxiquean entre todos, loco Aflójenle, boludo ¿Qué hace, guachín? Así, right quick ¿Sabes lo que estoy diciendo? A ver dónde me lleva ahora esto Para arriba Ok Ya tengo media You know what I'm saying Cerrate por atrás, brother No es tan difícil No es tan difícil, loco Where we go Voy a agarrar esto mejor Ahí Mirá este No Este no tiene ni idea Que estoy acá Este loco de acá No tiene ni idea Que estoy acá No es tan difícil 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 Ok